Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos con ustedes a un nuevo video acá Nosotros nos encontramos acá en la aldea Montufar Acá en un restaurante Este, hicimos una parada Estamos en pleno, eh, tormenta de la... Julia Huracán Juliana Julia, Julia nos está jodiendo Y pues, este, ahora pues estamos acá Y vamos a almorzar ya es tarde Y nuestro destino hasta allá en San Juan Sacatepeque Si ya nos queda poquito Así que venimos acá con Kimberly Mi mamá, que nos siente como siempre Y vamos a ir a dejarlos ahí en San Juan Sacatepeque Y van a ir a, eh, en una clínica, ¿verdad? Pues, en unos exámenes Y entonces, eh, nosotros, eh, tenemos que regresar de nuevo Y pues, espero que no nos vaya a pasar nada Porque, este, yo creo que muchos se han enterado de este huracán, ¿verdad? Pues, ya alertaron ahí en las redes sociales, ¿saben? Que hay que manejar con precaución Sí, con mucha precaución Y puede haber muchos derrumbes, eh, vientos No sé qué va a hacer, ¿verdad? Eso vamos a saber Entre unas próximas horas de ahorita, ¿verdad? Eh, hay que, pues, hay que tener mucha precaución Y así que, yo, eh, solo quiero saludarlos a cada uno de ustedes Los que siempre nos han apoyado, ¿verdad? Nos han apoyado Eh, también, eh, hay un paisano Es una paisana Quiero comentarles de acá, algo rapidito, acá en este video De que Es originaria de allá Sí, es originaria de San Andrés Sacabajá Y hay de partes de Kiché también Sí Eh, está yendo a Estados Unidos Su destino es por Seattle, Washington Ya pasó por Los Ángeles De Los Ángeles ya solo le queda como 20 horas, ¿verdad? Pero de los 20 horas ya agarró 3 horas, eh, más Del recorrido hacia adentro, hacia Seattle Y lamentablemente tuvieron un accidente Y la pobre muchacha falleció en ese accidente Entonces, simplemente nos comunicaron, ¿verdad? Pues si nosotros pudiéramos hacerle viral a la publicación de ellos, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren ahora es regresar de nuevo al cuerpo Hacia Guatemala ¿Verdad? Sí, Guatemala Si nosotros pudiéramos hacerle viral más de alguien, le nace en el corazón, ¿no? Pues yo voy a colaborar Un dólar, cinco quetzales O diez dólares O veinte quetzales Que se yo, ¿verdad? Pues que lo haga con todo el corazón Y para que la paisana vuelva otra vez su cuerpo acá en Guatemala, ¿verdad? Y bueno, nosotros vamos a estar al pendiente de esa noticia Y vamos a publicarlos en un video especial Así que simplemente les hago comentar esto, ¿verdad? Así que muchas gracias Se los agradecemos mucho Ahorita acá vamos a comer algo, ¿verdad? Algo, algún taquito Así que acá está también mi hermana, ¿verdad? Pues ella, no sé, cómo se encuentra, ¿verdad? Feliz, triste, cansado, qué sé yo, ¿verdad? Gracias, amigos Acá estamos con la familia, ¿verdad? Vamos a almorzar algo Porque ya vi con él se enfriar un poco tarde Tenemos que almorzar Muy bien, ya no quiero me dejar café Porque hace demasiado frío Y pues les comentaba de que Nos recomendaron que Ya está acá el marido que estamos acá Porque hace un par de días que yo publicaron un video En el que yo contaba en mi caridad Y entonces Esa razón que ahora estoy acá Gracias por el marido que tengo citas Como los médicos Y para hoy Y el día de miércoles también Hoy estamos día mar Día domingo, perdón Estamos día domingo Y mañana tengo citas Día lunes Y también el día miércoles Y gracias porque Es que ya es el final de este video La compañía De este día tan especial Que estamos en tu lado Por acá Sale bonito Pero por la tormenta Que está acercando Creo que en otros lugares Está algo peligroso ¿Verdad? Porque hay muchos lugares Que ya están Haciendo mucho daño Y muchos derrumbes Para los que viven Allá en la montaña En el caso de Elena Sí, en el caso de Elena Vaya que ustedes ya vieron El lugar donde vive ella Pero dice ella Que no pasa nada Que es normal Dice que en la mañana Sí, eso le estaba preguntando Eso es normal Dice A la parte de nosotros Pasa un río Claro Pero Pero El lugar ya no es Bajo Nice Nice Es que es para mí Sí, ese para el que Ahora Tengo la leyenda Llevo 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 No, esto se puede yo, ¿eh? Sí, por favor, gracias. ¡Abo la gana, amor! ¡No! No, pero tira la esquina, no es el esquina de la izquierda. Tienes que sentar para vos, para parte, para allá de los cheques. ¡No! 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 Deja un poquito tu vino, come, porque ya nos vamos otra vez lejos. Miren, amigos, esta es la porción que pidió su amigo Laris. Es quesadilla de pollo, pero no es igual es que... No, está más rico. Estamos ricos, ¿verdad? Esto está rico. ¿Cuánto va? Tres... Tres y cinco. ¡Ay! ¡Cuánto! Es igual como ya. ¡Mira! 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 Espero que no se escuche porque acá pasan muchos garros y todo! Sí. ¿Cómo fue? Yo tengo hambre. No, traí en la comida. Dale, dale, disfruten. Come, mi amor. Dijo el padre, la comida es sagrada. Mi mamá. Camarones en caída. Esto es guacamole. Está rico. Esto es guacamole. Solo quiero la comida de los saltos que puedes comer. Te recomiendo. Estos sí están buenos. Quiero la receta de esta. Ahí está la sanjuanera. Ahí está la sanjuanera. Si acuerdan. ¡Suscríbete a la Resources Radio. ¡Leot Grupo!